Señorías, señor presidente del Consejo de Gobierno, miembros del Ejecutivo Regional Público que hoy nos acompaña, muy buenos días a todos. Confieso que llevo desde el año 2007 en esta Asamblea Regional y creo que hoy es uno de esos días donde personalmente he asistido al mayor ejercicio de insidia y cinismo político de este Parlamento, el mayor de todos ellos. Y mira que las hemos tenido aquí rabiosas, y mira que han sido debates rabiosos. Yo creo que esta mañana ha sido el mayor ejercicio que yo he presenciado en este Parlamento, señorías. Quizá esto es debido a que cuanto menos representación se tiene, más se tiene que forzar su titular en este caso. Y por eso en algunos casos se llega a la descalificación, a la acusación gratuita y al insulto incluso personal. Hechos, señorías, que no deberían de tener cabida en las instituciones y amparo dentro de este Parlamento, la inmunidad parlamentaria, porque es muy amplia. Y aquí, señorías, se sale y se puede decir de todo. Y eso no debería de ser, señorías. Lo lamento, lo lamento mucho. Me parece que actitudes como las de esta mañana, que menos de hablar de la región de Murcia se ha venido a hablar de otras cosas, hacen muy mal servicio a nuestra democracia y dejan en muy mal lugar a este Parlamento, señorías. Señorías de la oposición, les pediría –esto posiblemente es una carta a los Reyes Magos– que en su segunda intervención una reflexión y una rectificación. Pero dudo, este grupo parlamentario y yo personalmente, que esos términos comulguen con su religión. Señor Oñate, a ustedes, además, le pediría a ustedes y a su grupo prudencia. Prudencia sus manifestaciones, porque ustedes han avalado, han aplaudido, han jaleado, han apoyado a un Gobierno de España, el peor Gobierno de la democracia, un Gobierno que duró siete años, al Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, que para la mayoría de los murcianos y de las murcianas y de este Parlamento es responsable de todas y cada una de las actuaciones, decisiones, o, lo que es peor, la ausencia de ambas en todo y cada uno de los casos que el presidente Garre nos ha trasladado aquí esta mañana, como prioritarios para el desarrollo de la región de Murcia. El pasado 21 de junio, señorías, el presidente Garre se reunió con el presidente del Gobierno de España y le trató varios temas. Trataré varios temas esta mañana, quien nos ha dado una amplia información detallada de todos y cada uno de ellos, y yo voy a empezar por uno de ellos, el más importante, creo, de todos. Realmente es importante y es necesaria la financiación autonómica. Hoy, de un tiempo hasta parte, todos somos conscientes y reconocemos que el actual sistema de financiación autonómica del ejercicio 2009 perjudica gravemente a la región. Y también hoy, de unos meses para acá, todos coincidimos en la necesidad de reformarlo. Luego, si todos estamos de acuerdo en esto, ¿qué nos diferencia? ¿Qué diferencia unas posturas de otras? Pues perfectamente el sentido común de unos y la falta de eso en otros, la responsabilidad de unos o la irresponsabilidad de otros. ¿Saben ustedes lo que significa? Muchos no. Los términos necesidad de consenso político y territorial. ¿Conocen el término? ¿Saben lo que significa? No. Consenso político y territorial. Aquí en la región de Murcia sabemos mucho de lo que ustedes adolecen, sobre todo en materia de agua, a lo que después me referiré. Consenso político y territorial son las dos premisas fundamentales para cambiar algo tan importante que afecta a la nación, afecta al territorio nacional. Consenso político y territorial, señorías, fue el conseguido en el año 2001 por un Gobierno del Partido Popular, por un Gobierno del presidente Agnar, para aprobar la primera ley de financiación autonómica, una ley aprobada por unanimidad de todas las comunidades autónomas, de uno y otro color político. Un acuerdo, el de un Gobierno del Partido Popular, valorado positivamente por todos, excepto por aquellos, señorías, que con el visto bueno del entonces candidato a la presidencia del Gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, recogieron posteriormente en su estatuto de autonomía –y no tengo que decir quiénes son– la obligación inconstitucional de redefinir la financiación de todas las comunidades autónomas en función del diálogo bilateral entre ellos y la nación española, como así fue en el año 2009 con el actual sistema de financiación. Un sistema, el vigente, que hasta los propios expertos que han pasado por la comisión, que ustedes no lo han dicho, lo han calificado de nefasto, injusto, arbitrario e insuficiente. Y un sistema, señorías, que ha sido en gran medida el causante –y hay que decirlo alto y claro– de los déficits que ha venido incurriendo en nuestra región. Claro que sí, claro que sí, señorías. ¿Qué diferencia, presidente Garre, poder disponer anualmente de esos 245 millones aproximadamente, ejercicio tras ejercicio en su presupuesto? ¿Qué diferencia? Es cierto, disponer o no de ellos es responsabilidad única y exclusiva de quien lo promovió, el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. Pero los ciudadanos de nuestra región, señorías, también tienen que pedir corresponsabilidad política a quien nos lo vendió como nuestra tabla de salvación. ¿O es que no se acuerdan ustedes de estos titulares? Yo sí, y además que los guardo con mucho cariño. 23 de diciembre de 2009, al día siguiente la lotería. La región de Murcia le ha tocado la lotería, palabra de la portavoz del Grupo Socialista, vendiendo el sistema de financiación autonómica del año 2009. Pero también la entonces secretaria de Innovación y Nuevas Tecnologías del Comité Ejecutivo Federal del PSOE, en julio de ese mismo año, dice que se ha hecho justicia con la región de Murcia. Se hizo justicia un sistema arbitrario, nefasto, injusto e insuficiente para la región, señorías. Eso hay que decirlo todos los días. Y, señorías, claro que es fundamental abordar cuanto antes y sin demora este sistema de financiación nuevo, sin incurrir en los errores del 2009, pero sí con los aciertos del 2001. Consenso político y territorial. Y en una coyuntura económica y financiera favorable, favorable, como apuntaba nuestro presidente. Hasta ese momento, señor Garre, usted lo ha dicho aquí y en más de una ocasión, el compromiso del presidente del Gobierno de España con el Ejecutivo regional y con todos los murcianos, con recursos suficientes para poder atender nuestros compromisos de pago. O acaso, señorías de la izquierda murciana aquí representada, ¿también les parece mal que el Gobierno de España entregue recursos líquidos suficientes para atender facturas a proveedores y nóminas a los empleados públicos? De eso no han dicho nada. ¿También les parece mal, señorías? De eso no han dicho nada. ¿Pretenden ustedes, señorías? Yo voy a terminar, porque yo vengo a mi libro. Por lo tanto, me da lo mismo. Vengo a mi libro. ¿Pretenden ustedes, señorías, como se ha dicho en alguna ocasión que con la que está cayendo el Gobierno de la Nación, el Gobierno del presidente Rajoy, se pusiera ahora a negociar con quince comunidades autónomas de régimen común el sistema de financiación autonómica? Eso es lo que pretenden. ¿Acaso pretenden utilizar el desafío soberanista para enfrentar regiones y romper una vez más la unidad de todos los españoles? Eso es lo que quieren, señorías. Eso es lo que pretenden. Bien, la región de Murcia merece un sistema de financiación justo, pero, acertadamente, como apuntaba nuestro presidente, no es el momento de sentarse a negociarlo. Y quienes no quieran verlo, ustedes, quienes no quieren verlo, solo les mueven intereses electorales y la constatación de querer desviar la atención de su exclusiva responsabilidad en esta situación. Hablan de redimisión y claudicación, conceptos que ustedes ignoraron en el año 2009, porque sí que recuerdo a la anterior consejera de Hacienda decir aquí y trasladar las palabras que la señora ministra Salgado le dijo. Estos son lentejas. Estos son lentejas. Si las quiere, las tomas y si no, las cejas. Y he dicho que tuvimos que aceptarlo, señorías. Guardo un minuto de silencio, señora González, por favor, para que el presidente llame al orden a los que están interviniendo entre ellos dos. Señor Navarro, señor Sánchez Castañol. SEÑORA PRESIDENTA. La verdad duele, señor presidente. Respeten el uso de la palabra. Permítame, señora González, que insista, porque pretendo que la cosa no vaya más. Ruego a sus señorías respeten el uso de la palabra. Tienen la palabra. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor presidente. La verdad duele, pero hay que repetirla una y otra vez. Infraestructuras, el AVE. Señorías, hace poco tuvimos aquí un debate. Nuestro compañero y diputado Guillamón lo defendió muy bien. Y a mí me quedó claro que todos somos conscientes, según palabras suyas, de que el AVE está literalmente a las puertas de la ciudad de Murcia. Y la duda es, ¿lo dejamos pasar o se nos queda en las puertas de la ciudad de Murcia? Porque la solución del AVE, como bien apuntaba mi compañero, no es solo para la ciudad de Murcia, también lo es para Alcantarilla, Cartagena, Lorca y para poder bajar a Andalucía. No es solamente para la ciudad de Murcia. Se ha hecho lo más difícil. Y, querido presidente, ahora, precisamente ahora que por primera vez va a dar comienzo lo que ha sido por más de treinta años, una justa reivindicación de todos los murcianos, debemos, su Gobierno debe permitir ese paso. La mayoría de los murcianos, todos, quieren que el AVE llegue ya. Esa es la decisión y la voluntad de todos. Y ese es el compromiso del Gobierno de España con nuestra región. Que nosotros que cumplir el protocolo del año 2006, que otros firmaban, pero que no cumplían. El presidente Rajoy ha dado muestra de su compromiso recientemente, hace menos de veinticuatro horas, con esta comunidad autónoma, priorizando en los presupuestos del año 2015 la llegada del AVE frente a otras infraestructuras. La solución que se nos proponía hace muy poco aquí era rechazar ese proyecto. Pero ¿cómo vamos a ser tan irresponsables, señorías, de rechazar un proyecto? Y vamos a perjudicar al resto de los murcianos. Con la situación de control y de déficit, que sabemos, que conocemos, que somos conscientes que existe y de escasos ingresos. Se enfrentan todas las Administraciones día a día. Que se vayan a invertir 82 millones de euros en un tiempo récord, lo decía mi compañero Guillamón, de siete meses, para que se pueda dedicar a una estación del AVE en Murcia. Es algo digno de elogiar y ustedes no lo han hecho. Si, como proponen, pidiéramos en estos momentos el soterramiento integral, en estos momentos estaríamos perjudicando a todos los murcianos. Porque ustedes saben, ustedes lo saben, igual que nosotros, y son conscientes que ese proyecto económico y temporalmente es imposible. Señor presidente, sabe que cuenta con el apoyo incondicional de todo su grupo parlamentario, no solamente del grupo, sino también de toda la sociedad murciana, para que este proyecto sea una realidad en el próximo ejercicio 2015. Otra de las aspiraciones de los murcianos, y que también trasladó nuestro presidente al presidente del Gobierno de España, es el aeropuerto de Corvera, el aeropuerto internacional de Corvera. Un proyecto irrenunciable para su Gobierno, como bien ha explicado, por considerarse o considerar una infraestructura imprescindible para la consolidación del sector turístico regional y como clave del desarrollo económico. Yo quería mencionar muy brevemente una nota de prensa que salió publicada hace muy pocos días, récord de turistas extranjeros en el mes de septiembre. De los 104.216 viajeros llegaron a la región procedente de otros países, un 28,7% más que en el mismo mes del año 2013. Y al final de la nota de prensa decía que los aeropuertos de San Javier y de Alicante fueron las vías de acceso mayoritario de los turistas. Total, un 86,3%. De estos visitantes de la región, de otros países, entraron por estos dos aeropuertos. Por lo tanto, vean ustedes la importancia y la necesidad de que este aeropuerto sea una realidad lo antes posible. Y no es una cuestión política ni de oportunidad política para el Partido Popular, ni mucho menos todo lo contrario. Es una aspiración de todos los murcianos disponer de esta importante infraestructura. Hace menos de 48 horas nuestro presidente del Gobierno, el señor Rajoy, también se comprometía a ayudar al Gobierno, al Ejecutivo regional en este tema. Y no voy a repasar los antecedentes de esta infraestructura, sobre todo porque no me da tiempo, vital para el desarrollo económico de nuestra región. Pero sí quiero llamar la atención de sus señorías en una cosa. Apelaba al principio de mi intervención a la prudencia al Grupo Socialista a la hora de medir sus manifestaciones, pero es que en este caso, además, también les pido juego limpio. ¿Y por qué? El día 9 de junio del año 2010 hay una circular de la Comisión Europea, dirigida al ministro del Ramo, sobre ayuda estatal 63 barra 2010, garantía estatal para la construcción del aeropuerto internacional de Murcia. En esta circular, donde está escrito, que desde Bruselas lo firma el comisario Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión, se argumentan que en menos de tres meses, tres meses, señorías, tres meses desde que se le solicita el visto bueno a la Comisión Europea, hasta que dicen sí para la concesión del aval, tres meses solamente tardaron en resolver esto. Aquí hay una serie de indicadores, indicadores, todos ellos importantes, sobre si la construcción y la explotación de la infraestructura de Corvera responde a un objetivo de interés general claramente definido. Dicen que sí. Si la infraestructura es necesaria y proporcionada al objetivo fijado, dice que sí. Si la infraestructura ofrece perspectivas de utilización satisfactorias a medio plazo, en especial por lo que respecta al uso de infraestructuras existentes, dice que sí. San sí. Si la infraestructura puede acceder a todo posible usuario en condiciones de igualdad y no discriminación, sí. Si el desarrollo del comercio no se ve afectado de manera contraria al interés de la comunidad, sí. Todo ello lo valora positivo, favorable y resuelve. A ver, ¿dónde está el final? En consecuencia, la Comisión Europea ha decidido no plantear objeciones a la garantía estatal del 100% en relación con el préstamo tal, 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 tal. Le da el visto bueno al aval, señorías. Los mismos argumentos que ustedes utilizaron, los mismos, los mismos, unos meses después, que ustedes utilizaron para apoyar y que esta cámara, por 44 votos a favor, apoyará la concesión del aval. Pero si yo le hago referencia a esto de junio del 2010, le tengo que hacer referencia a la visita del mismo señor Almunia, marzo 2014, no estaba presente, marzo 2014, a partir de ahora, en esos meses, en esos años, la cosa cambió. Si en junio de 2010, señorías, los argumentos del señor Almunia para no plantear objeciones al aval coincidían con sus argumentos, en junio del 2010, señorías, el comisario Almunia era uno más de los que avalaba que Corbera tendría un impacto positivo en toda la región, aquí lo tienen, y que eso influía significativamente en nuestro desarrollo económico y social, les digo que me llama la atención que unos pocos años después las declaraciones del mismo comisario, señor Almunia, quien en 2010 bendecía –y eso sí que es cierto– la utilización de fondos públicos en un proyecto de interés general, como es el aeropuerto, y en marzo del 2014 se resuelve en unos premios aquí en Murcia, que después del vencimiento del aval, que ha tenido que hacerse cargo la Administración para que esos 22.000 euros a los que se hacía referencia, hacía referencia el señor Fujante, que pagamos a diario todos los murcianos, ha tenido que hacerse cargo la Administración, el señor Almunia viene a Murcia a decir todo lo contrario. Y dice que la utilización de fondos públicos en ese proyecto, Corbera, estamos hablando del mismo proyecto, que solo cuatro años antes era ok, perfecto, ha de ser estudiada y analizada muy cuidadosamente. ¿A qué estamos jugando, señorías? ¿A qué estamos jugando? A nosotros nos gustaría saberlo, pero no solamente a nosotros, sino a toda la sociedad murciana, porque yo sí que le pediría al señor, al presidente, que cuando esto se resuelva y cuando el aeropuerto de Corbera sea una realidad, los ciudadanos de la región de Murcia se merecen saber quién ha boicoteado este proyecto tan necesario para nosotros. Este grupo parlamentario quisiera saber quién o quiénes son los responsables políticos de que este callejón sin salida, al que ha sido abocado su Gobierno y del que va a salir, con toda seguridad que va a salir, quiénes han sido los responsables políticos. Me tengo que referir a más infraestructuras, la autovía Ceneta-San Javier. Ya seguramente con ese nombre no la conocen, pero se llama así, autovía Ceneta-San Javier. Otro compromiso incumplido del protocolo de colaboración en el año 2006. Posiblemente no tenga, con dos millones de euros no se va a hacer una autovía, y eso lo sabemos todos, somos conscientes, pero es que ha estado paralizada desde el año 2006. Eso ustedes no lo ponen en valor. No lo ponen en valor, señorías, no lo ponen en valor. La autovía de Reguerón, también, otro proyecto que va a ser realidad. La sequía, otra de las propuestas que el presidente Garre trasladó al presidente Rajoy. El presidente le pedía en esa reunión soluciones rápidas y generosas para paliar sus efectos. Aquí nuestro presidente esta mañana nos ha enumerado esas soluciones y ahora posiblemente en su segundo turno pueda entrar incluso más al detalle, soluciones a las que también se comprometió nuestro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, este fin de semana en Murcia, hace menos de 48 horas. Y si de sequía extrema hablo, señorías, y usted también ha hablado aquí esta mañana, y conociéndole como le conocemos, señor presidente, ¿cómo no iba a trasladar usted otra demanda histórica de Murcia al presidente del Gobierno, el déficit estructural hídrico de nuestra cuenca del Segura? ¿Cómo no iba a hacerlo? Del agua se ha hablado mucho en esta región, de agua han hablado muchos en esta región, pero si hay políticos murcianos, políticos murcianos con mayúsculas, señorías, que han defendido y defenderán con uñas y dientes a nuestros regantes y sus legítimos intereses son Ramón Luis Balcarce el Siso, Alberto Garre López y Antonio Cerda. A ellos tres, solos. Todos ellos, señorías, casualmente de las filas del Partido Popular. Se lo repito, Ramón Luis Balcarce el Siso, Alberto Garre López y Antonio Cerda. Ya quisieran ustedes, señorías de la oposición –no, Izquierda Unida no, porque no cree en los traspases, por lo tanto, no. Pero ya quisieran ustedes, señorías de la oposición, tener en sus filas uno solo, uno solo, referente político, uno solo, que haya defendido y defienda la utilización de intereses de todos los murcianos. Vamos a ver. Por encima, se lo voy a repetir, se lo voy a repetir. Usted me ha entendido mejor que nadie. Usted mejor que nadie, porque usted es el que defiende estos problemas en su localidad. Y sabe perfectamente y coincide conmigo que políticos como ellos, políticos con las islas, nadie en esta región ha defendido los intereses de los regantes como ellos. Nadie. Y usted va a coincidir conmigo al cien por cien. Aquí no, pero posiblemente detrás sí. Posiblemente estoy diciendo que usted coincide conmigo al cien por cien. Han defendido los intereses de todos los regantes, todos, y lo seguirán haciendo. Contra viento y marea, contra viento y marea. Señorías, claro, el señor Garre, el presidente Garre, hacía mención a ello. Y yo es que me quedan doce segundos, once tiempo atrás. Esto es lo que le queda a ustedes, el tiempo atrás. ¿Cómo se puede tener? ¿Cómo no se le puede advertir a este señor, al señor Pedro Sánchez López? ¿Cómo no le advierten ustedes que venía a Murcia? ¿Cómo no le advierten que venía a Murcia a hablar del Plan Hidrológico Nacional? Eso, pues, hombre, el WhatsApp es muy útil. Un WhatsApp. No, esto no lo toques aquí. El WhatsApp. Eh, sencillamente. ¿Cómo se les ocurre esto? Van a tener ustedes, este señor, su secretario general, la oportunidad de irse a Zaragoza, un poquito más arriba a Aragón, y decir lo mismo. Ya me gustaría. Porque cuando yo escuche eso de su secretario general, yo me lo creeré. Como murciana me lo voy a creer. Porque fueron ustedes, señorías, ustedes los que avalaron a un presidente y apoyaron y jalearon y aplaudieron a un presidente que, por decreto ley, no se nos olvide, rompió un acuerdo, un consenso político y territorial que costó muchísimo. Y usted, señor Navarro, está haciendo así con la cabeza. Y me alegra, porque usted fue una persona que para mí, cuando yo leí sus declaraciones a la candidatura, a las primarias del Gobierno Socialista de la región, usted fue el único que dijo, lo tengo por ahí en algún recorte, los socialistas en Murcia lo hemos hecho mal. Deberíamos de haber explicado mejor esto y tenemos muchas cosas por las que pedir perdón en temas de agua. Usted fue sincero. Y yo me hubiera alegrado, me hubiera alegrado que en esas primarias usted hubiera salido elegido. Ustedes han perdido, ustedes, señorías, tienen la memoria frágil, tienen la memoria frágil. Quienes traicionaron… Y ahora va a robar de silencio. Quienes traicionaron a la región de Murcia y los intereses de los murcianos fue el Partido Socialista. Los murcianos no pueden tener la memoria frágil. Ustedes sí, los murcianos no. Y hay alguien que los definió muy acertadamente, muy acertadamente, de sus propias filas, porque ustedes han perdido la credibilidad. Incluso alguien de sus filas, el que fuera presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, el socialista Fuentes Zorita, dijo muy acertadamente ante la decisión de ustedes de cerrar el trasvase Tajo Segura, es muy difícil ser socialista y murciano. Eso lo dijo él. El recorte de prensa lo tengo por ahí. Ahora, si quiere, también se lo paso, junto con lo del aeropuerto del señor Almonía. Decididamente es muy difícil ser socialista y murciano para defender el plan ideológico nacional, para defender el modelo de financiación justo que necesita nuestra región. Claro que sí. Para defender el aeropuerto de Corvera, lo hemos visto. Para defender Ayudas a Lorca, para defender el paso del AVE por Murcia, para defender la creación de empleo, cuando su Gobierno fue la máquina de hacer parados. Para defender políticas sociales, educativas y sanitarias, cuando dejaron en quiebra el estado de bienestar. Para defender tantas y tantas cosas de la sociedad murciana que ustedes, por intereses únicamente partidarios, siempre han dado la espalda. Señor Pujante, me va a llamar la atención enseguida. Usted a su libro, a seguir ejercitando la insidia del cinismo político que le he dicho al principio, y tenga cuidado, señor Pujante, no sea que en el potaje político este que usted está preparando, no tenga cuidado. No vaya a ser que su ingrediente, el de su formación política, quede tan diluida que incluso desaparezca. Bueno, a nosotros nos da igual. Usted siga. Y, señor presidente del Consejo de Gobierno, gracias por seguir defendiendo los intereses legítimos de todos los murcianos, porque usted no es un presidente débil, ni muchísimo menos. Usted tiene aquí el respaldo de 32 diputados de los 45. ¿Débil? No saben lo que significa ese concepto, estos señores. No saben. No saben.